bienvenidos amantes del pingüino a otro vídeo de this war of mine tengo más noticias y es que en el capítulo anterior bueno tuvimos un bug con obs y me jodió toda la partida entonces había había jugado dos días más creo y bueno el vídeo se grabó se grabó en pantalla en negro con solo con mi voz así que no lo voy a poder subir y como este juego tampoco te permite volver a una partida a una partida guardada anterior pues no lo vais a perder vale tampoco os perdéis mucho simplemente salimos fuera nos atacaron por la una de las noches nos hirieron un poco nos robaron toda la comida y bueno estamos jodidos vale tenemos una pala eso sí conseguimos la pala que el día 5 habéis perdido el día 3 y 4 creo la noche del 3 y el día 4 así que vamos a ver si esta vez no nos no nos trolea el obs y podemos grabarlo lo podéis ver vamos allá vengo una noche tranquila porque no estaba buscando suministros y ha traído algunas cosas interesantes arica no se siente muy bien la vendría bien unas pastillas bueno tenemos a alguien que está un poco mala no que hambre mataría por una lata de carne si consigue medicamentos bueno vamos a ver porque creo que ahora demasiadas noches sin dormir enferma está enferma y muy cansada y tiene hambre pero creo que podemos cocinar creo efectivamente hemos conseguido en esta noche cosa es perdido hemos conseguido agua y comida entonces nos vamos a poder cocinar si tuviera estamos muy justos de esto puedo fabricar uno de seis seis vamos a poder fabricar por lo menos por lo menos tres razones yo creo vamos a poder hacer bastante frío 3 grados 3 grados estamos muertos de frío vamos a poder fabricar aquí cosas a ver si vamos a hacer algo vale de esto no nos interesa nada tú me siento muy débil si no 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 te vayas no te vayas no te vayas cocina cocina antes solo uno solo tenemos una ración filtros pero no podemos hacer no tenemos materiales no podemos hacer nada vamos a comer y acuéstate no tenemos pastillas no tenemos pastillas tampoco si puedo hacer más claro que puedo hacer más lo que no puedo hacer es más a la vez parece ser exacto que lo voy a poder comer vale cocina más vale ahora ya no tenemos agua correcto ya nos falta una de agua y no podemos o sea quiero decir no 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 puedo hacer nada no podemos fabricar nada no tenemos todavía para conseguir el agua necesitamos más componentes más componentes y más madera componentes y madera es lo que tenemos que conseguir estás cansado acuéstate tú creo que vas a ser el que va a salir esta noche a ver vamos con el crudo pero es desperdicial yo creo la poca comida que tenemos ahora he pasado una moto pero si se ha escuchado en la calle necesitamos comida necesitamos comida ya lo sé necesitamos comida pues acabamos el día no tenemos no podemos hacer nada en verdad necesitamos componentes y madera componentes y madera vale tú duerme en la cama tú vigila y tú es que tú tienes ocho tío no tú vigila ya tienes ocho huecos nada más tú ves a rebuscar vale y damos eso lo he dicho materiales grandes cantidades de materiales en algún sitio nuevo un montón un montón es más que grandes cantidades no lo sé grandes cantidades de comida una mitad están ruinas pero en la otra sigue viviendo gente no parecen amistosas a veces se vienen disparos por la noche podríamos peinar la parte abandonada en busca de los ministros si conseguimos colarnos por la parte habitada no voy a correr riesgos voy a ir a algún sitio una familia es atención a esta casa pero los sacadores entraron pese a sus esfuerzos estaban nada desde entonces aún así tal vez encontremos algo útil que los sacadores se dejaron o no vieran cierta cantidad de comida grandes cantidades de materiales cierta cantidad de medicamentos un montón de armas un montón de piezas nada nos interesa materiales un montón de materiales voy a ir a la gasolinera que nos dejamos cosas si no nos dejamos bueno no lo visteis porque fue la partida que no se vio pero fui allí y había un montón de materiales entonces y me dejé muchos porque no me cabían en la mochila así que vamos a volver a ir yo creo vamos a volver a ir a recoger todos los materiales es que necesitamos un montón de materiales no había nadie por eso voy corriendo aunque no sé si si no hay nadie luego puede volver a ver no lo sé los libros hacen falta tabaco de cosecha propia café no sé si coger eso yo creo que eso no lo vamos a coger todavía y aquí arriba no podemos subir ¿no? ah sí podemos ah pues no subí aquí la otra vez a ver de aquí esto luego nos hace falta y madera también nos hace falta pólvora no nos hace falta los libros sí se pueden quemar aparte de que los leen y cuando están de bajón los ayudan aparte de eso se pueden usar el combustible la ha cantado por el otro lado puedo subir aquí creo por aquí me dejé un montón de cosas la última vez piezas creo que también nos hacen falta así que las voy a coger por si acaso a ver qué más hay pues creo que voy a dejar voy a dejar tanto esto como esto porque me hace falta madera madera y material voy cargado con todo lo que no me cabe más nada voy a desbloquear aquí y ya está nos vamos volveremos a la gasolinera ahí parece que hay alguien o es una rata es una rata puedo bajar por aquí y salir por aquí a ver ahí hay alguien hostias ahí hay alguien me voy a jugar oh tío como si no estuviera no estaba me estaba encargando de un viejo amigo sobre la creciente tumba ya es una pequeña flor de origami curiosamente doblada y hay quien ha iniciado un hombre llamado Milos joder qué mal rollo ¿no? bueno pues nos vamos porque no hay más no hay nada más que hacer recemos para que no nos hayan jodido la noche no nos hayan atacado ni nada empieza a hacer mucho frío nieve oh my god oh my god no llegamos no llegamos no llegamos vivos o sea seguro algo enfermo hay que encontrar comida no movimos de hambre enferma recuperándose ya he hablado de mi viejo odiaba ese capullo pero la guerra acepta a la gente la noche en la que caían las bombas se engravia algo cambió lo que hizo jamás lo olvidaré ha subido lo que hicieron engravia ¿verdad? no sé lo que hicieron engravia pero tengo un mal rollo en el cuerpo que no me aclaro la estufa necesitamos la estufa pero ya o sea uff menos mal la cosa es que también necesitamos también necesitamos el filtro del agua o sea pero creo que ahora vamos a necesitar la estufa más que otra cosa la pongo aquí supongo ¿no? ahí con las camas y que me llegue para la comida si no vamos a comer crudo aunque sea no me llega efectivamente por poco pero no me llega pues vamos a comer crudo vamos a comer crudo me da igual con hambre come tú vas a comer también estoy helado hasta los huesos se no se consigue tres acciones rápido a eso vamos a eso vamos tú come no sea crudo o sea es que necesitamos hostia ya esto hay que echarle combustible o sea mejor comprobar si tenemos algo para quemar no llena mucho pero tal claro ¿quién ha comido? ¿quién no ha comido? no estoy seguro creo que tú no has comido y tú fábrica ¿qué más con este cocinado? pues ya tú come ya vamos a quemar ¿qué tenemos más? libros joder pero no quiero quemar libros voy a tener no sé voy a hacer dos no sé si eso será mucho poco hay que ir a la puerta ya vamos alguien irá tú venga no quedan no quedan piquillos me la come algo ahora pondremos eso que vamos el fuego aquí mira lo que está ahí ¿qué es? vamos a ver necesitamos agua y comida agua hay agua tiene ¿esto qué es? agua hay bien necesitamos comida necesitamos agua necesitamos eso básicamente ahora tendremos suficientes cosas para intercambiar hierbas hay que estar de loma azúcar madre mía no tenemos eso no vale algo más venga por Dios vale está todo hecho no no necesito nada más pero esto se puede ¿qué consigo con eso? podemos derretirlo hasta que sea agua hostia esto no lo sabía ¿cuántas? ah puedo coger la que me dé la gana claro igual esto no lo sabía pues eso nos da agua eso nos da agua vale alimentos cocinados no nada ya no 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 adentro Estamos jodidos, ¿eh? Con hambre. Sigue con hambre. Come. Sigue con hambre. Con eso bastará. Vale, este ya está bien. No entiendo muy bien este. O sea, estos son combustibles. Tengo que... No sé por qué no los puedo quemar ahí. Me dice cero. Me supone que tenemos ahora dos combustibles. Ah, vale, ahora. Vale, ahora, ahora, ahora. Vale. Eso sí, ahora ya no tenemos ni agua. Esto podemos derretirla hasta que sea agua. ¿Cómo se hace? Supongo que aquí. Un grado. Vale, vale, vale. Vale, funciona la caldera. Madre mía, tío. No podemos conseguir, ¿no? No podemos conseguir, ¿no? Componentes que necesitamos. Ah, vale, necesitamos un filtro. Vamos a ver. Pero el filtro sí lo podemos fabricar, ¿eh? Ojo. Podemos conseguir... Hostia, de la nieve podemos conseguir agua sin necesidad de la recolectora. Bueno, no tenemos materiales, no tenemos de nada otra vez. Pues se acabó. Estamos secos, no tenemos nada. No tenemos nada. Enfermo, enfermo. Enfermo y enfermo. Algo enfermo. Vigila, duerme, rebusca. No podemos hacer mal. Es que tenemos que seguir. Tenemos que salir. No se puede ir allí por la nieve. Ah, vale. Hay sitios ahora que por la nieve... No he jugado nunca a la nieve. Hay sitios que no podemos ir por la nieve. Como por ejemplo aquí. Vale, pero por aquí sí, ¿no? Vale. No sé dónde ir. La mitad está en ruinas, pero en la otra sigue viviendo gente. No padecen amistosos, así soy disparo. Solo me falta ya que se me muriera alguno. Voy a ir aquí otra vez. Aquí también me dejé cosas, seguro. Y hace tres días que fui. Venga, vamos allí. Nos llevamos la pala y nos llevamos... Son sitios donde no hay nadie y... Simplemente para recoger... Para recoger materiales. Hemos estado aquí. Sí. Sí. De hecho, no habíamos podido entrar en algunas zonas porque estaba... Porque no teníamos pala o algo así. No me acuerdo. No sé cómo llegar a este sitio. El caché, me acuerdo. El carrito del bebé. Te daba miedo. Vale. Madera. No hace falta. Me voy a llevar todo y luego voy a ir descartando. Lo que vea que no... Vale. Madera y materiales. Voy a dejar esto de momento. Voy a coger madera. De hecho voy a dejar también el tabaco nuevo que tenemos un fumador, pero... Café, por ejemplo, y tal. Esto lo vamos a dejar. De momento. Madera porque... Vamos a necesitar madera para quemar. Y componentes... Vamos a dejar. El tabaco, tío. Ahí va. Nos vamos. Nos vamos a llevar... El componente este que falta. Vamos a llevar solo componentes... O sea, componentes y madera. Es que necesitamos esto. Por un tubo, además. O sea... No un poco, no. Por un tubo. Ahora que hemos descubierto... Vale, vámonos. Ahora que hemos descubierto que con la nieve podemos hacer agua... Que no nos hayan atacado, que no nos hayan atacado. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Esperemos que no se haya bugueado el OBS y nos permita seguir subiendo la serie. Vamos a ver. Y a 7. Me alegro de haber vuelto con vida. Y cigarrito. Nos han asaltado. Claro, hombre. Claro, hombre. ¿Por qué no? Nos han quitado comida, nos han quitado nieve. Aquí han intentado robarnos. Han entrado a la fuerza y con armas. Así que... Han presentado pelea y han causado algo de daño. No tenemos armas. No tenemos nada. Así que está pálida y no para de toser. Parece gravemente enferma. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Con esta depresión de juego. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Si el OBS y los bugs quieren. Así que... Adiós.